Música Veamos a la ciudad como la casa de todas y de todos y participemos en lo que nos corresponda con creatividad, vínculo y amor por la ciudad. El gobierno no rehúye su responsabilidad, pero también entre todos tenemos que construir una ciudad más solidaria. Somos una de las mejores ciudades del mundo con historia, cultura, diversidad, alegría, colores y sabores. El gobierno se nos asegura está al servicio del pueblo y construiremos juntos y juntas una ciudad innovadora y de derechos. Como lo mencioné el 5 de diciembre, llegamos al gobierno para entregar toda nuestra voluntad, determinación y capacidad para hacer de la Ciudad de México una ciudad segura y en paz y estar a la altura de este pueblo maravilloso de la Ciudad de México y a la altura de la Cuarta Transformación de la República. ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva las 16 alcaldías! ¡Viva México!